Bueno, muy bien, el próximo fin de semana ya se acerca, estamos conmemorando un nuevo aniversario de la Independencia, el 9 de julio. Ustedes saben que Independiente viene haciendo hace bastante tiempo, tradicionalmente, previo a la fiesta de la Independencia, la Peña, donde, bueno, convoca a toda la gente de nuestra comunidad, con muy buenos artistas a lo largo de tantos años que han estado en el escenario. Así que nosotros vamos a charlar ahora con el Presidente del Club, con Osvaldo Camuso, que ha tenido la generosidad de llegarse hasta el canal, para, bueno, transmitir la invitación a lo que va a ser el acto del 9 de julio, pero al mismo tiempo para la Noche de la Peña, que es tan tradicional y tan importante y tanta gente convoca. Osvaldo, gracias por venir. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por el tiempo, porque, bueno, estamos siempre sobre la hora para todas estas cosas. Hace muy pocos días hablamos sobre el trabajo de la obra que se está llevando a cabo en el nuevo gimnasio y ahora nos convoca nuevamente esto, que es ya característico, clásico, que es de parte de Independiente, la organización del 9 de julio, en esta oportunidad con un aditamento muy especial, que es la presencia de la Ministra de Educación de la provincia, que va a estar compartiendo el acto. Pero previamente, hablar un poquito de la Peña también, ¿no es cierto que es una convocatoria más amplia y ya más tradicional? Bueno, nosotros, como venimos haciendo durante los últimos años, el día previo a la celebración del 9 de julio, hacemos la tradicional Peña, nació como Peña de Peñas. Es un poco la idea, es juntar a la gente que le gusta de las Peñas, que le gusta del folclore, pasar una noche agradable acá en la institución, ya es tradicional esa Peña, y este año vamos a cumplir nuevamente con esa tradición. El día 8 de julio, a las 21 horas, más o menos, con servicio de buffet, como se hace todos los años. La gente viene, pasa un momento agradable, un momento divertido, en la noche previa al 9 de julio. Este año vamos a contar con la presencia de Canto 4, que fue Revelación Cosquín y Revelación Jesús María en los últimos años. Y después, bueno, la actuación de grupos zonales y locales, ABC, los negros del folclore, la primada, y el grupo local, los de siempre. Es decir, va a haber varios grupos actuando esa noche y la gente que le gusta de la Peña y que le gusta bailar, fundamentalmente, va a tener la oportunidad de hacerlo. ¿Ya se hizo una tradición con una muy buena convocatoria siempre, todos los años? Todos los años responde mucho la gente, sí, porque ya es una tradición. Ya el 8 de julio es la noche dedicada a venir a pasar un momento agradable atrás del folclore y atrás de las tradiciones y esperando el 9 de julio, los actos del 9 de julio. Ya es tradicional, sí, realmente. Bueno, y hablando sobre el 9 de julio, tenemos una nota que hicimos con el presidente comunal que, bueno, también hace la invitación. Hay hoy un cambio este año en lo que tiene que ver con la organización por la presencia de la ministra que se había comprometido con ustedes en una reunión que tuvieron la oportunidad de acercarse al despacho de ella y, bueno, donde Gustosa había dicho que iba a hacer todo lo posible para estar el 9 de julio. Y, bueno, se va a concretar esta visita de la ministra como para darle una proyección más amplia a lo que es esta fiesta dentro de este marco que viene a ser un poco también camino al centenario del club, ¿no es cierto? Es una realidad, sí. Tenemos la presencia de la ministra casi con seguridad, es algo que a último momento surja algún inconveniente, pero va a ser con la presencia de la ministra de Educación. La institución está trabajando desde hace mucho tiempo atrás de la educación, a través de los profesores en las distintas actividades. Este último tiempo, este año fundamentalmente, estamos trabajando mucho en lo que es educación emocional y entonces, bueno, nos pareció que en el año del centenario era importante trasladar todo esto a nivel ministerial. Fue así como tuvimos una reunión, pedimos una reunión con la ministra, nos reunimos un grupo bastante grande de integrantes de independientes, desde gente de comisión directiva, de la secretaría, de los distintos profesores que nos acompañaron, la gente que está trabajando en educación emocional, bueno, toda la gente que trabaja en la parte de educación nos acompañó, tuvimos una reunión con la ministra en Rosario, en la delegación del Ministerio de Educación, y ahí le cursamos la invitación en forma personal. Gustosamente nos contestó que iba a venir, así que casi con seguridad tenemos la presencia el próximo 9 de julio en el acto que se va a hacer a partir de las 17, acá en el salón de Independiente, va a estar la presencia de la ministra, y va a ser un acto que va a estar muy relacionado con el tema de la educación. Bueno, evidentemente, reafirmando un poco el lema que viene de tantos años, llevando adelante el club con el tema del 9 de julio, y que el año pasado se cumplieron 25 años de llevar adelante aquella frase tan importante. Claro, el famoso lema de la independencia, el gran objetivo del hombre y la educación en el medio, para conseguirlo, para lograrlo. En base a eso tenemos la independencia, 9 de julio, tenemos la celebración del centenario de nuestra institución, y estamos mostrando todo lo que está haciendo la institución, no solo en lo deportivo, sino en este caso en el tema de educación. Y bueno, vamos a contar con la presencia, nada menos que de la ministra de Educación de la provincia, así que para nosotros es un acto muy especial, y aprovecho esta oportunidad para invitar al público en general, a todos los que puedan venir y acercarse para el 9 de julio, 5 de la tarde, en el salón cubierto acá de Independiente, acá vamos a hacer el acto. Perfecto, bueno, Osvaldo, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ya volvemos.